En el cofre, ¿vale? Si quieres madera, para hacerte herramientas o lo que sea, te lo pido. Sí, me gustaría piedra y voy a ir sacando un poquito de... Vale, voy con cuidado. Y voy a ir hacia la isla esa que hay al lado, ¿eh? ¿Sí? ¿Te atreves? Sí, yo creo que sí, voy con el shift. El problema es que me da un miedo caer. Ten cuidado, ten cuidado, tú pica adelante y nunca debajo. ¡No, el agua! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No te caes, no te caes! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Piérate, pírate! Vale, vale, vale. En verdad, si dejamos el agua es buena, ¿eh? Porque así no podemos caer, o sea, nos tiramos en el chorro de agua. Sí, tú, sí, o me puedo ir a la verga, como casi me voy. Ya, ya, eso también, es verdad, eso también es verdad. Vamos a quitarlo, no me la pongo, no me la pongo. No quiero que pasen cositas así, ¿eh? La liamos. Vale, voy a hacerme un piquito. Vale. Mira, vueltas el árbol ya, ¿eh?